pues se llegó la hora del granizo estando en Taxco Guerrero, se está soltando una granizada pero buena y brava, ahí está y un buen granizo, diablo ahí se está cumpliendo abajo bueno, ya cambié un poco de agua está como una mezcla entre agua y granizo la gente cubriéndote cielo negro y tronando ya cambió a más a lluvia a ver ahora cómo nos vamos así está hoy en Taxco un buen aguacero ya, ya, se fue el granizo si, cae un poco, es más agua que granizo pero ahí está el firme bueno, pues yo creo que ya me meto porque ya el agua ya está metiendo bien, ya, 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 ya Gracias.